¿Cuáles son las diferentes intervenciones que estamos ejecutando en el municipio de Linares en materia de rehabilitación edificatoria? En concreto estamos en la barria de La Paz, en una de ellas. En concreto se están trabajando en tres edificios y hoy visitamos uno de ellos, que yo creo que es un ejemplo claro de la apuesta en materia de rehabilitación por parte de la Junta de Andalucía. Como bien sabéis es una orden de ayudas que venimos sacando anualmente, en donde la Junta apoyamos con un 50% de subvención directa para la instalación de ascensores o medidas que mejoren todas las zonas comunes de los edificios, mejoren accesibilidad, mejoren imperialización, mejoren las condiciones climáticas del propio edificio. En definitiva, mejoren el día a día de esos edificios que tienen bastantes años y que si no es por este tipo de ayudas evidentemente las propias comunidades de propietarios no podían afrontar una inversión como la que hoy vamos a visitar, del orden de 65.000 euros lo que se va a invertir en esta comunidad, de los cuales el 50% aproximadamente va a ser apoyado por la Junta de Andalucía. En este caso, un edificio que no tenía ascensor se le va a instalar, por tanto vamos a mejorar las condiciones de accesibilidad de esos vecinos que en su gran mayoría son jubilados, son personas que sientan problemas de movilidad y que gracias a ellos mejoran el día a día de estas familias. Y Linares yo creo que es un ejemplo claro de apuesta por políticas de rehabilitación. Somos solamente en los últimos 10 años en instalación de ascensores, en programas de rehabilitación edificatoria, estamos hablando que se han instalado del orden de 65 ascensores, se han visto beneficiados 65 edificios, se ha invertido 4 millones y medio de euros de subvención directa de la Junta de Andalucía para este tipo de políticas, que han beneficiado a más de 550 familias. Si a eso unimos las diferentes políticas de rehabilitación en edificios privados, quitando todo lo que es el parque público de vivienda, que como bien sabéis también tenemos en Arrayana y que estamos invirtiendo de forma importante, bueno, pues si nos centramos en rehabilitaciones directas, en edificios privados o viviendas privadas, la cifra se sube a 6 millones de euros. 6 millones de euros que han ido desde la instalación de un pequeño cuarto de baño para mejorar el día a día de esas familias de más de 65 años o el arreglo de un tejado de una vivienda unifamiliar o la instalación de un ascensor o la mejora o impermeabilización o arreglo de un tejado que en definitiva ha incidido directamente en la mejora del día a día de más de 900 familias. Son datos importantes, datos por los que la Junta de Andalucía sigue apostando por estas políticas de rehabilitación ya desde que la Junta de Andalucía e institución como tal se apostó por esta línea de trabajo, una línea que en Jaén ha funcionado muy bien, en Linares, como he dicho antes, es un ejemplo claro y que ya incluso en la nueva orden que estamos trabajando con las comunidades de propietarios del año que viene, que empezó este año y que, bueno, el año que viene iniciaremos la obra, ya son 11 las comunidades de propietarios que tienen aprobada su subvención y 10 tenemos en reserva pendientes de que podamos encajarla conforme vaya habiendo más presupuesto. En cualquier caso, bueno, pues hoy lo que hay que darle la enhorabuena a esta comunidad de propietarios que dieron el paso adelante, que se acercaron al ayuntamiento, que el ayuntamiento además está apoyándolo de forma importante con una rebaja importante del ICIO y que, bueno, pues que gracias, repito, a estas políticas de rehabilitación, bueno, pues hoy tenemos un edificio de 16 vecinos resueltos sus problemas, y otros dos obras más. Además de esto, que yo creo que es importante también decirlo, aquí no solamente estamos mejorando el día a día de esas familias, sino que son tres obras ejecutadas por tres empresitas de la zona, que significa generación de empleo, significa movimiento económico, que los materiales los compran en la misma zona, bueno, pues que hay empresas instaladoras de ascensores con personal que está trabajando en él. Definitiva, esa vertiente de generación de movimiento económico en un sector como el de la construcción, que como bien sabéis, venimos de un año que lo han estado pasando realmente mal, ¿no? Bueno, pues al final de lo que se trata de, con una única actuación, con una actuación, amplificamos y mejoramos el día a día de los vecinos y, bueno, pues apostamos por el desarrollo empresarial de empresas como el de la construcción que, bueno, bueno, están pasando mal, ¿no? Siempre, como ha dicho el delegado, lógicamente el ayuntamiento, los vecinos se acercan al ayuntamiento, empezamos a promover la idea o el proyecto y con el único fin, que no es otro, lógicamente, y bienvenido sea, pues darle calidad de vida a la ciudadanía, lógicamente sobre todo a estas personas mayores, que ya son muchos los que conviven en este barrio, personas mayores y que por falta de accesibilidad y tal, pues la calidad de vida, lógicamente, no es la deseable. Así que simplemente agradecer a la Delegación de Fomento de la Junta de Andalucía por la colaboración, la aportación prestada, pues para hacer de estas viviendas, que ya era una reivindicación de los vecinos de hace muchos años, darle la gracia a la Delegación de Fomento por la implicación y las actuaciones que están llevando a cabo en Linares, pues para facilitar y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, como bien ha dicho el Delegado, tanto en instalación de ascensores, en aquellos bloques que no los tienen, como en zonas de accesibilidad y permitir la movilidad de las personas que viven en los distintos barrios y zonas de Linares. Gracias.